Hola, bienvenidos a tu Escuela de Español Hoy vamos a ver cómo hablar del coronavirus en español ¿Qué es el coronavirus o COVID-19? ¿Qué es el coronavirus o COVID-19? Es una enfermedad infecciosa que surgió en China en diciembre de 2019 Se contagia entre humanos y se ha propagado rápidamente por todo el mundo hasta provocar una pandemia que ha llegado a casi todos los países Este virus ya ha contagiado a más de 23 millones de personas y ha causado más de 800.000 muertos con millones de brotes en todo el mundo Es decir, de focos con varios infectados en contacto entre ellos Además, ha tenido otras graves consecuencias como El cierre temporal de fronteras entre muchos países La reducción al mínimo de los viajes El cierre de centros educativos, tiendas, bares, restaurantes, etc. O la cancelación de todos los eventos deportivos y culturales con público Asimismo, ha obligado a millones de personas a teletrabajar desde casa e incluso muchos países han restringido los movimientos de sus ciudadanos Con confinamientos temporales Es decir, obligación de permanecer en casa Es decir, obligación de permanecer en casa durante un tiempo concreto ¿Qué síntomas tiene el coronavirus? Los más habituales son la fiebre la fiebre el cáncer el cáncer el cáncer y la tos Otros síntomas menos frecuentes que solo afectan a algunos pacientes son las dificultades para respirar el cáncer el dolor de cabeza o de garganta y la diarrea entre otros Estos síntomas Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de haberse producido el contagio Tipos de enfermos Algunas de las personas infectadas no muestran síntomas Es decir, son asintomáticas Y otras muchas, la mayoría solo tienen síntomas leves Sin embargo, alrededor del 20% de los contagiados sufren casos graves Estos suelen darse en personas mayores y en personas con problemas previos de salud relacionados con el corazón o con los pulmones En estos casos, los enfermos necesitan ser hospitalizados Y los más graves no pueden respirar por sí mismos y necesitan respiradores mecánicos ¿Cómo se transmite? El coronavirus es muy contagioso y se transmite de un ser humano a otro por vía aérea a través de las gotitas que expulsa una persona infectada al hablar, al toser o al estornudar y que entran en la segunda persona a través de los ojos, la nariz o la boca La forma de saber si alguien ha contraído la enfermedad es hacer un test de detección Como los resultados tardan varias horas en muchos casos se mide primero la temperatura corporal para ver si hay fiebre ¿Cómo se cura? En estos momentos no existe ningún medicamento que evite el coronavirus Aunque científicos de todo el mundo están trabajando para encontrar un tratamiento para curar a los enfermos para curar a los enfermos y una vacuna para evitar que una persona contraiga la enfermedad Por eso, para evitar los contagios los enfermos los enfermos tienen que permanecer aislados es decir, no tener contacto físico con otras personas mientras que las personas que tienen síntomas sin confirmar y también las que han estado en contacto con enfermos deben realizar cuarentena es decir, hacer un aislamiento preventivo de varios días para comprobar si están enfermos o no los enfermos los enfermos para evitar la transmisión del coronavirus de la Organización Mundial de la Salud OMS Tener distanciamiento físico con otras personas mantener una distancia mínima de un metro y una distancia mínima Evitar tocar a otras personas 6. No dar la mano, besos o abrazos 7. Cubrir la boca y la nariz en lugares con mucha gente 7. En algunos países, como en España en estos momentos el uso de la mascarilla es obligatorio y extremar la higiene con medidas como 8. Lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando un gel hidroalcohólico o con agua y jabón 9. Cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del brazo al toser o estornudar 10. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 11. Usar pañuelos desechables y tirarlos a la basura después de utilizarlos 12. Limpiar y desinfectar con regularidad las superficies que se tocan mucho y los espacios de uso público Sigue estas recomendaciones y ten mucho cuidado Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol.es